Llamó la atención. Muchísimo. De repente, ya ves que hay muchos comerciales dentro del programa, pero pensé que era una sección nueva de cine porque empieza el Negro Araiz a hablar ¡Ay, estoy aquí con mi atole y mi churro! Vamos a ver esto de la película Viva México. Dije, la están recomendando. Y aparece lo que dijo el presidente en su mañanera, donde dice que esa película es un churro justo, que el director es conservador, un bonita onda, no sé qué, para los neoliberales. Bueno, todo lo que dijo la mañanera. Y después ponen a un crítico de cine, que no recuerdo quién era el crítico de cine, y dice, es una película aburrida, dura tres horas, este director es patatatá, bueno, se lo acaba. Y luego ponen comentarios, como si fuera una nota periodística, y ponen comentarios de los usuarios de redes sociales donde han criticado esta película, que las peores tres horas invertidas en su vida, tatatá. Yo me quedé, o sea, ¿cómo? Eso no es comercial, están atacando y atacando la película de Viva México. Regresan con el negro Araiza, sigue sentado ahí en un camastro, con su atolito, su chocolatito, y se come el churro. Pues yo les recomiendo que no pierdan tres horas de su vida viendo esta película. Cortea, ya, andan a otra sección. Oye, pero ¿la vio Raúl Araiza la película o no? Pues yo no creo que la haya dicho en el prompte. Ahí dice en el prompte. Pues no lo sabemos tampoco, no podemos suponer. Yo, ¿sabes qué es lo único que sí pensé? Pensé ayer, de repente en la noche prendí la tele y estaba Raúl Araiza vendiendo sartenes con Omar Fierro. Ah, sí. Y entonces me quedé pensando que un día de estos Raúl va a estar en su lecho de muerte, así de, oh, y va a llegar toda su vida y decir, oh, no, me la pasé vendiendo sartenes, haciendo comerciales de políticos. No hice nada, riquísimo hasta el tope, o sea, así, con dinero para, así, sentado en dólares. Pero, ay, no, ay, no hice lo que, ah, nada más hice anuncios de sartenes. Le va a pasar, es que también toda tu vida va a pasar por tus ojos, le va a pasar el jadecuk. Señora bonita. Sí, señora bonita. Va a pasar el jadecuk. No se le pegan los huevos, así. No se le pegan los huevos cuando grita. Es lo único que va, que va, ahí una de, él era un chorro, ay, no, pues yo creo que no. No fue él el que, el que dijo que, este, que apoyaron la pena de muerte. Sí. Él era parte de los que. De los anuncios del verde. Del verde, es que él dice que siempre ha sido verde. Pero, 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 pero ahí, ahí la pregunta Norberto más bien sería, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? O sea, ¿estás seguro que no estabas drogándote en la mañana y viste eso? Como una alucinación, ¿sí sucedió? Pero es que, lo que a mí ya no me queda claro, entonces, ¿qué es de Chairos o de Fifi's? Porque entonces. La película. Es que, aparte de detener, a mí me pareció súper suavecita. Porque entonces el presidente. A ti te pareció súper suavecita, pero la película es durísima contra la realidad. No me parecí durísima contra la 4G. Yo no sé por qué te han informado. Pero no es contra nadie. Es que es eso lo que se ha tergiversado, es contra los mexicanos. Nosotros, ahora es contra nosotros. Luis Estrada lo volvió a hacer. Todas sus películas no es contra los mexicanos. Son una crítica social brutal. Y sexenio tras sexenio le ha pegado en el corazón a donde va la crítica. Y todos aquellos que decían, no, esta película está... No, hombre. Es una verdadera joya de película para eso. Porque realmente ya fue a levantar el avispero otra vez Estrada. Le pega en el corazón a los discursos que cada, de vez en vez, los mexicanos los inventamos para hacernos creer que estamos bien. Cuando no estamos bien. Cuando somos lo que somos. Entonces, un éxito de Luis Estrada. Esto de la mañana que me cuentas es otro éxito más de Luis Estrada. Todavía más, porque además... Que genera esas reacciones. Los rubios anteriores no reaccionaban. Sí. Era así de, mejor, me quedo callado. Entonces, claro que es un éxito. O sea, es un éxito la película. Además, es una gran... Estamos hablando de ella. Exacto. Sí, claro. Porque genera. No la puedes dejar pasar. Y ponen a su mejor guerrero como vocero en el comercial. Te digo que Raúl, cuando pase su vida frente a sus ojos, van a pasar un chorro de comerciales. Pero de veras, ¿no aprendieron nada con lo del dólar? Que de veras que por poco y Andrea Legarreta... Cuando Andrea Legarreta dijo que el tema de la evaluación del dólar no tenía nada que... Tenía razón. Estaba bien dicho. Lo que pasa es que estuvo mal, es mal elegido el mensajero. Pero era un comercial, ¿no? Era una misión pagada. Pero te voy a demostrar que no. A ver. Ahorita el dólar está muy bajo, ¿correcto? Sí, sí, muy bajo. Bueno, ¿y la inflación? Pues también alta. ¿Y qué es lo que te afecta? Sí, pues sí. Ah. Tenía razón, Andrea Legarreta. Tenía razón, Andrea Legarreta. No economista. Pero fue una tontería. Si tú vas a mandar un mensaje económico, neta pides que Andrea Legarreta o Galilea te hablen de eso. ¿Por qué no le dices? Oigan, traigan a alguien que sea más creíble, que sea un rostro más serio para dar ese mensaje. Bueno, por eso le pusieron hoy un crítico a Araiza. O sea, tal vez en seis años haga algo un poco más difícil. ¿Quién era el crítico, Norberto Campes? No recuerdo el crítico que estaba dentro del comercial. Pero a ver, tal cual, ahorita el discurso es, sí, muy bajo el dólar, pero qué alta la inflación y el huevo está no sé qué. Es lo mismo que dijo Andrea Legarreta. Es cierto. Te importa más la inflación que el precio del dólar. Y en aquel entonces es de, no, Andrea es una… Claro, Andrea no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, nomás estaba leyendo el prompte. Pero lo que estaban diciendo, sí tenía sentido. Pero se le fueron encima a ella. O sea, cuando en realidad sí era correcto lo que estaba diciendo. ¿Ves? Y yo lo dije y a mí me dicen, eres un imbécil, te más te estás defendiendo. Y no, no. No lamento, Andrea, te juzgamos mal. Te juzgamos mal, claro que sí. Por supuesto que sí. Pero mira, por poco y no recupera su estatus. Ya ves lo que haces, Norberto.